más cercana. Ahorro fin de mes Carrefour. Descuentos en la unidad y mucho más. Hasta el miércoles, 25% de descuento en la unidad en más de 300 productos seleccionados. 3 por 2 en toda la categoría de vinos y fumantes. Además, 3 cuotas sin interés con tarjeta Mi Carrefour Crédito. Compra también en carrefour.com.ar y retiralo gratis en tu sucursal más cercana. Ahorro fin de mes Carrefour. Descuentos en la unidad y mucho más. Hasta el miércoles, 25% de descuento en la unidad en más de 300 productos seleccionados. 3 por 2 en toda la categoría de vinos y fumantes. Además, 3 cuotas sin interés con tarjeta Mi Carrefour Crédito. Compra también en carrefour.com.ar y retiralo gratis en tu sucursal más cercana.